Pues en este punto nos vamos en directo hasta la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad, Manuel Cervera, comparece en rueda de prensa para valorar la actualidad en materia sanitaria. Le escuchamos. Como el ahorro farmacéutico, donde con reformas estructurales de calado han conseguido en los primeros cuatro meses más de 800 millones de euros de ahorro que irá para mejores tecnologías, mejores centros sanitarios y mejor valoración de los profesionales. Un año complicado, pero que desde el punto de vista sanitario las comunidades autónomas ya reflejan en sus presupuestos y en su cuenta de resultados, reflejan que son presupuestos más reales y más sostenibles en el tiempo. Y respeto también a aquellos que colaboran con la sanidad, los proveedores, porque el gobierno Mariano Rajoy ha podido adelantar esos 12.000 millones, 13.000 millones de euros de facturas que no se habían podido pagar y ha puesto a cero el marcador de la deuda. Esfuerzo, trabajo y reformas que creo que no solamente eran imprescindibles, sino además es una garantía de futuro para ese sistema sanitario en el que los que más tienen están haciendo un mayor esfuerzo y aquellos que peor lo estaban pasando como los parados de larga duración, se les hace mucho menos esfuerzo al no tener que pagar en el ámbito farmacéutico las medicinas. Se seguirán tomando medidas, pero serán medidas de calado para perpetuar ese sistema sanitario que todos queremos para los próximos años. No, es que creemos que no digan las declaraciones del PSOE, pero es que no sabemos... Sí, efectivamente, esta es la contestación a la rueda de prensa que habrá hecho Elena Valenciano. Ah, vale, vale. Vale, porque Elena Valenciano... Sí, Elena Valenciano habla de recortes en sanidad. Y entonces, bueno, pues yo creo que esto sirve como contestación a los recortes. Os digo, sirve como contestación a los recortes. Sí, de todas formas, en lo último, esta mañana se han escuchado críticas por el tema del pago de medicamentos a los ingresados que tengan el... Bueno, pues si quieres hago un refuerzo a lo que he dicho, efectivamente, vale, vale. Como si fuera una contestación. Efectivamente, sí. Por tener... Pero me gustaría que fijárais en lo anterior. Yo os hago un apéndice de esto, ¿no? No, es que todo el discurso ese no me va a salir igual, seguro. Se me va a salir mucho peor. Además, llevo un catarro que digo, no, te he sido, qué bien. Bueno, y todas las medidas que se están tomando, todas las medidas tienen en cuenta la equidad. Todas las medidas. Es decir, el esfuerzo que tienen que hacer los españoles será directamente proporcional a la capacidad de patrimonio y renta que tengan, fundamentalmente la renta. Es decir, se ha valorado que las personas que están pasando lo peor son las que menos esfuerzo o no tengan que hacer esfuerzo. Esa es la filosofía del gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la filosofía del gobierno de España. Y todo lo que sean medidas que no vayan en esa línea, el gobierno de España no las puede apoyar.